Finuras, sabores y texturas es lo que depara la venidera feria de licores en Panamá. Se trata de la segunda edición de este festival que contará con las marcas más icónicas del país. La actividad ofrece degustación en categorías como ginebra, ron, vodka, whisky, tequilas, mezcal y licores cordiales. El cliente tendrá el privilegio de presenciar técnicas avanzadas en coctelería y un sinfín de experiencias propias de este aprendizaje exclusivo. Todo bajo el dominó de la distribuidora Felipe Mott. Este jueves 25 de abril vamos a tener la segunda edición de la feria de licores de Felipe Mott en el Hotel W. 17 stands y más de 20 marcas donde vamos a tener un display de 40 cocteles donde todas las personas que nos acompañen van a poder degustar por 25 dólares en preventa. Y 30 el día del evento, 5 cocteles y una botella de agua. El evento es de 6 de la tarde a 12 de la medianoche y vamos a contar con apoyo de compañías de transporte para que cuando las personas terminen puedan llegar de manera segura. A su casa.